¡Presentamos en primer lugar en este duelo internacional al luchador visitante, al luchador que va a jugar a la esquina roja desde Armenia, David Abenisian! ¡Presentamos en primer lugar en este duelo internacional, David Abenisian, el luchador de Armenia, que sale del cielo a la bandera de su país, todo dispuesto ya a la resplica solamente a Rombrico y nos va a representar a la Comunidad Valenciana, a España, todos y caballeros, David Bocardón! ¡Presentamos en primer lugar en este duelo internacional, David Abenisian, el luchador ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Presentamos en primer lugar en este duelo internacional, David Abenisian, el luchador ¡Cuidado por arriba! ¡Sube las manos, Dani! ¡Síguela, síguela, hacia arriba! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo, Dani! ¡Ciérralo, Dani! ¡Ciérralo, Dani, cerrando, eh! ¡Todo los chicos! ¡Nada, amigo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Es ahí! ¡Se acaba arriba, Dani! ¡Para que sube las manos! ¡Sube las manos! ¡Para que sube las manos! Tiempo, gila blanca, para aquí, para aquí, para aquí, azul, primer aviso oficial, primer aviso oficial, primer aviso oficial, no coge las piernas, tiempo, ¡váis! Sigue arriba, pero no uno, más, Dani, venga, vamos, trabaja, trabaja distante, ya está, va, venga, contesta, contesta, trabaja, boxeo, arriba, ya, 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 ya acaba arriba, acaba arriba, Dani, nada, una maleta al peche, pompillo, Bien, Dani, bien entrado, tira manita, dyna manita, la mano, y acaba, ya acaba, ya acaba, ¡Dani acaba! ¡Ale arriba! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Ale abajo! ¡Ale abajo! ¡Ale abajo! ¡Ale abajo! ¡Ale abajo! ¡Aprovecha! ¡Ale arriba! ¡Ale arriba! ¡Ale arriba! Contesta, 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 contesta eso, buena mano, vale, acuérdate, abajo y arriba, vamos, venga, abajo y arriba, abajo y arriba, va, 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 limpia, limpia, ahí, otra vez, venga, abajo y arriba, eso y arriba, arriba Dani, arriba, y ahora, eso bien, eso y arriba, venga, arriba, abajo y arriba, abajo y arriba, abajo y arriba, la mano, la mano, sube la mano, vamos, venga, tú primero, mira cómo lleva la mano, mira cómo lleva la mano, venga, ahora arriba, ahora arriba, eso y, vamos, sube la mano, sube la mano, sube la mano Dani, Barrio, 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 Bar ¡Arriba! 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 ¡Arriba aquí! ¡Arriba! ¡Arriba allá! ¡Eso! ¡Arriba aquí! ¡Arriba aquí! ¡Arriba aquí! ¡Arriba! 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 ¡Ya sonido! ¡Vota, otra punto! ¡Vota! ¡Vota! ¡Vota, otra punto! ¡Apera vos! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!